Pero ahí no grita. Ahí no grita. Pero hay forma de gritar. No hay forma de gritar. Están entrenados y no van a dar nada. Eso no se puede tomar. Pero tienes que hacer lo mismo que tú. Tienes que tratar a todos por igual. Tienes que tratar a todos por igual. Tienes que tratar a todos por igual. No, a mí no me ha dado. Yo solo digo así. Yo tengo... Sigue. Oh, por Dios. ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén!